¡Qué rica está! ¡Perruno, a cenar! ¡Aú! ¡Qué bien! ¡Termitas! ¡Termitas! ¡Corre, perruno! ¡Coge lo que puedas! ¡El orinal, el orinal! ¡Es imprescindible! ¡Vamos, perrunos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Hola, abueli! ¡Termitas! ¡Sálvese quien pueda! ¡Abuelita! ¿Qué pasa? ¡Perruno! ¡Estamos a salvo! ¡Ay, Tati! ¡Qué tragedia! ¡Las termitas están comiendo nuestra casa! ¿Y por qué están mojados? ¡Ah! ¡Eso es lo que pasa cuando se viaja por el caldero mágico! ¡Nos hemos quedado sin casa! ¡Ay, qué pena más grande! ¡Abuelita! ¡Se pueden quedar aquí hasta que Mr. Monning les construya una nueva! ¡Ya he llegado! ¿Qué están celebrando? ¡Hola, Missy Fu! ¡Qué vamos a ser compañeros de casa, Missy Fu! ¿No es genial? ¡Qué! Muy bien, ya es hora de ir a dormir, que es muy tarde ¡Pero si todavía es de día! ¡No quiero ir a dormir, Tati! Ya lo sé, Missy Fu, ya lo sé ¡Está bien, está bien! ¡Vamos a lavarnos los dientes! ¡Ya tengo mi cepillo de dientes! ¡Y nosotros la dentadura preparada! ¡Abuelita, qué rara estás así! ¡Tú también te harás mayor! ¡Ya estoy lista! ¡Nosotros también! ¡Cobre, que alguien me sabe! ¡Ayuda! ¡Missy Fu! ¿Qué sucede? ¡Ah! 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 ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Qué bien, Missy Fu! ¡Has encontrado mi muñeca! ¡No puedo dormir sin ella! ¡No te asustes, Missy Fu! ¡Sí es una muñeca preciosa! ¿En serio? ¡Pues a mí me da repeluz! ¡A mí también, Missy Fu! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Ah! ¡Tati, haz algo! ¡No puedo dormir con estos rompidos! ¡La verdad es que yo tampoco, Missy Fu! ¡Ya sé! ¡Nos pondremos tapones para dormir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tati, esto no funciona! ¡Ya lo sé! ¡Qué bien! ¡Ha funcionado! ¡Mmm, sí! ¡Missy Fu! ¡Missy Fu! ¡Despierta! ¡Missy Fu! ¡Por favor, despierta! ¡Que tengo miedo! ¿Qué pasa, Tati? ¡Missy Fu! ¡Escuchan unos golpes muy raros y tengo miedo! ¡Está bien, Tati! ¡No te preocupes! ¡Seguro que no es nada! ¡Aaah! ¡Ay! Tranquilo, chicos. Solo es perruno. Es que es sonámbulo. ¡Aaah! Vamos a dormir. ¡Toma la pelota, Tati! ¡Por favor! ¡Con tanto ruido no se puede dormir! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué ha sido eso? Pobre Missifu. ¿Con qué estará soñando que le da tanto miedo? ¡Ya sé! Entraré en su pesadilla para ayudarle. ¡Tres, tris, tras! ¡A los sueños de Missifu, Tati viajará! ¡Socorro! ¡Socorro! Missifu, tranquilo. No pasa nada. ¡Esto está muy alto! ¡Venga, Missifu! ¡Tú puedes hacerlo! Además, yo estoy aquí para ayudarte. ¡Dale la mano! ¡Qué miedo! ¡Tenías razón, Tati! ¡No era tan difícil! ¡Muchas gracias, Tati! ¡Ha sido genial! ¡Ahora crucemos esa puerta de ahí! ¡Vamos, Missifu! ¡Crucemos el túnel! ¡No, Tati! ¡Tengo miedo! ¡Vamos, Missifu! ¡Entre los dos podremos llegar al otro lado del túnel! ¡Tati! ¡Tranquilo, Missifu! Solo imita lo que yo hago. ¡Uno, dos, tres! 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 ¡Uno, tres! ¿Uno, dos, tres! ¡Qué sueños más raros tiene Missifu! ¡Aaah! ¿Y ahora qué le pasará? ¡Qué miedo me da esto! ¡Vamos, Missifu! ¿Qué puede pasar? ¡Si solo es un prado lleno de hierba verde! ¡No, no y no! ¡Algo terrible está al acecho! ¿Y ahora qué está pasando? ¡No lo sé! ¡Pero tengo miedo! ¡Tranquilo, Missy Fu! ¡Sea lo que sea, llegaremos hasta aquella puerta de allí! ¡Tranquilo, Missy Fu! ¡Dati! ¿Qué hacemos? ¡Ya lo tengo! ¡Vamos a bailar! ¿Va a bailar? ¡Sí, sí! ¡A bailar! ¡Lo hemos conseguido! Missy Fu, tengo una duda. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¡Un helado! ¡Pero no es un helado cualquiera! ¡Es el mejor helado del mundo! ¡Mira, Missy Fu! ¡Qué fácil! ¡Solo tenemos que nadar hasta el otro punto y ya está! ¡Pero, Tati! ¿Tú no has visto todos esos tiburones que nadan por el agua? ¡Meh, je, je, je! ¡Ah! ¡Mira, Missy Fu! ¡Para todo hay una solución! ¡Mirad chicos! ¿Quién quiere comer? ¡¿Ah?! ¡Corran más rápido, Missy Fu! ¡Chicos! ¡Dale, nos escapa la comida! ¡Ah! ¡Oh! 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 Jajaja! Bueno, Missy Foo, disfruta de tu helado. ¡También es tuyo, Tati! Gracias, Missy Fu. Pero a mí no me apetece y ya es hora de marcharme. Gracias, Tati, por ayudarme. ¡Qué bien he dormido! ¡Qué raro que Tati siga durmiendo! ¡Tati! ¡Despierta! Déjame dormir, Missy Fu. Estoy agotada. Ni que hubiera estado toda la noche despierta. La clase de hoy ha sido súper interesante. ¿Verdad que sí? A mí me ha encantado. ¡Socorro! ¡Tuyas! ¡Solo quiero ayudarte! ¿Qué les pasa? Ni idea. ¡Tati, despega! ¡Vámonos a casa! ¡Corre! ¡Vamos, Missy Fu! ¡No es para tanto! ¡Tati, vámonos ya, por favor! ¡Escoba, échate a volar! ¡No lo alcancé! ¡Adiós, chicos! Y bien, Missy Fu, ¿por qué estabas huyendo de Rata? Bueno, Tati, ya sabes que se me mueve un diente. Y ya casi está. ¿Lo ves? ¡Pues Rata me lo quería arrancar! ¡Vaya, vaya, Missy Fu! Sí que tu diente es resistente. ¿Y si así no se ha caído? ¿Qué puedo hacer para que se caiga? Porque yo quiero que el retoncito Pérez venga. No te preocupes, Missy Fu. Hoy viene Lily a casa a merendar. Entre los dos te ayudaremos. Ya lo verás. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Lily! ¿Berendamos? Sí. Pero antes tenemos que ayudar a Missy Fu con el diente que está a punto de caérsele. Pero se la resiste. Podríamos hacerlo como lo hace la abuelita. ¡Con un hilo! ¡Genial, Lily! ¡Genial! Me parece una buena idea, chicas. Pero no dolerá, ¿verdad? ¡Socorro! ¡Socorro! Missy Fu, pero si todavía ni siquiera te hemos tocado. Es que me da miedo. Si quieres, puedes ponerte el hilo tú. ¡Lily, cierra la puerta! ¡No! ¡No la cierres! ¡Sí, ciérrala! ¿Qué hago? ¿La cierro o no la cierro? ¡No! ¡Ajá! Missy Fu, creo que no lo has entendido. Debes quedarte sentado en la silla sin moverte mientras una de nosotras cierra la puerta. De esa manera tu diente se caerá. ¡Sí que lo he entendido, Tati! ¡Es por eso que he salido corriendo! ¡Porque no lo veo muy claro! ¡Me da miedo! Además, como ya sé lo que va a pasar... ¡Vaya diente más resistente! ¡No hay manera de arrancarlo! ¡Para, Lily! ¡Para! Parece que esto tampoco funciona. La verdad, Missy Fu, ya no se me ocurre nada. ¡Abre la boquita bien grande para que pueda sacar el diente! ¡Lily, esa no es una buena idea! Podrías hacerle daño. ¡Uy! ¡Lo siento! Yo solo quería asustarle para ver si se le caía el diente. ¡Uf! ¡Está bien, chicas! Creo que prefiero que se me caiga cuando tenga que caerse. ¡Lo que tú quieras, Missy Fu! ¡Es tu diente! ¡Tú decides! ¡Ahora vamos a comernos el pastel! ¡Bien! ¡Se me ha caído el diente! ¡Ah! ¡Miau! ¿Estás bien, Missy Fu? ¡Sí, sí! ¡Ahora ya estoy bien! ¡Ha sido la impresión de la sangre! ¡Ay! Creo que me voy a desmayar otra vez. ¡Anímate, Missy Fu! ¡Que esta noche viene el ratoncito Pérez! ¡Eso, eso! ¡Y te dejará una cosita! ¡Oh! ¡Hoy viene el ratoncito Pérez! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lily! ¿Por qué te has quedado hoy a dormir aquí? Pues, porque yo también quiero que me traiga algún ratoncito Pérez. Pero, si a ti no se te ha caído ningún diente, Lily. No, pero le he dibujado uno bien bonito. ¿Ves? Además, he hecho una trata para atraparlo. ¿Ves? Pero, Lili, ¿no le has puesto mucha comida? ¡Eva! Venga, chicas. Vamos a dormir que yo ya quiero que venga. ¿Me podrías ayudar, Tati? ¡Claro que sí! Pero, ¿qué te ha pasado? He comido tanto que ahora no quepo por la puerta. Tranquilo, yo te ayudo. Muchas gracias, Tati. Ah, no puedes decir nada de esto a nadie. Tranquilo, no lo haré. ¡Miren! ¡Ha venido! ¡Yupi! 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 ¡Se ha llevado mi diente, pero no me ha dejado nada! Claro, porque no era un diente de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias por la cena! ¡Estaba muy buena! ¡Misifu, gracias por tu diente. ¡Es muy bonito! ¡Lily, me ha encantado tu diente de papel! Pero tendrás que esperar a que se te caiga uno de verdad para traerte una cosita. ¡Tati, muchas gracias a ti también! ¡Miren! ¡Ah! ¡Pero qué tormento tan feo! ¡Ya estás a salvo, amiguito! ¡Tranquilo! ¡Aquí estarás mejor! ¡No, así no se cortan las zanahorias! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a perder mi programa favorito! No te preocupes, Misifu. Iré a la cocina por una vela. ¡Está bien! ¡Aquí te espero! ¡Qué, qué! ¡Qué ha sido eso! Tranquilo, Misifu. Seguro que ha sido el viento. ¡Sí, sí! ¡Seguro que ha sido el viento! Pero creo que mejor voy a acompañarte a la cocina. ¡Me parece una idea genial! Tranquilo, señor escarabajo. Aquí estarás bien calientito y seguro. ¡Qué aburridos son los apagones! Bueno, creo que ahora ya están todos a salvo. Creo que estamos un poco apretados. ¡Ya sé! ¡Con la ayuda de mi varita, los encogeré! ¡Trusky Patrusky! ¡Encogidos para todos! ¡Tú! Tranquilo, Misifu. Solo ha sido un sucio. ¡Tienes razón! No hay que ponerse así solo por un par de ruidos. ¡Hay que ser más valiente! Pero, Tati, ¿ahora qué te pasa? ¡Qué difícil! ¡Espejito, espejito! ¡Llama a mi hermanita! ¡Qué raro! ¡Voy a llamar otra vez! Misifu, creo que deberías bajar a ver quién está llamando. ¡No, no, 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 no! ¡Yo creo que deberías bajar tú! ¡A mí nadie me llama nunca! Bueno, tampoco pasa nada si no contestamos, ¿verdad? ¿Se puede dejar un mensaje de voz en los espejos mágicos? ¡Vaya, ¿y quién eres tú? ¿Cómo mi hermanita no aparece? ¡Tú me ayudarás! ¡Cielos! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Tres tristras! ¡Los animales a su tamaño real volverán! ¡Me parece que todo vuelve a estar en orden! ¡Chicos, ¿quieren jugar con mi nuevo amigo? ¡Ah! ¡Fantazo! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Espero que aquí no me encuentre! ¡Bisifu! ¿Dónde estás, gatito bonito? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se acerca! En mi nariz de bruja me dice que por aquí cerca hay un gatito escondido ¡Pajarito! ¡Si no nos encontrará! ¡Cada vez estoy más cerca! ¡Oh no! ¡Nos va a atrapar! ¡Tas! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Corre, corre, gatito! ¡Que igualmente te atraparé! ¡Te pondré en algún lugar donde estés a salvo! ¡Aquí estarás bien! ¡Tas! ¡Socorro! ¡Tati! ¡Tati! ¡Para! ¡Que ya no quiero seguir jugando! ¡No! ¡No! ¡Ahora me tocaba a mí! ¡Así que seguimos jugando! ¡No quiero! ¡Uy! ¡Vayó otra vez! ¡Uy! 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 ¿De dónde me puedo esconder? ¿A qué? ¡A qué estáis jugando, Missy Pooh! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Antes de que te encuentre! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Ya te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Corre, mariposa! ¡Sálvate! ¡No entiendo nada, chicos! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? ¡Vuelvo a ser bebé! ¡Lo siento! ¡No puedo explicártelo! ¡Tengo que huir! ¡Tati! ¡Para! ¡Te lo ruego! ¡Corre, cari, que te pillo! ¡Tas! ¡Oh, no! ¡A mí no me convirtió en bebé! ¡Por fin! ¡Qué mono! ¡Ahora podremos jugar a mamás y bebés! ¡Pilota! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mua! 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 ¡Uy! ¡Cómo lloras! ¡Mua! 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 ¡A ver qué cerró para que pares de llorar! ¡Mira, Tati! ¡Qué flor más bonita! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gis! ¡Oh! ¡No! ¡También no! ¡Qué duelen los oídos! ¡Oh! ¡Una arañita! ¡Mira, Tati! ¿Eh? ¿Y ahora qué hago? ¡Cocú! ¡Dash! ¡Cocú! ¡Dash! ¡Jajaja! 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 ¡Ya sí! ¡Toma! ¡Tati! ¡Necesitamos subir al tobogán por la varita mágica! ¡Jajaja! 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 ¡No, Tati! ¡No! ¡Despierta! ¡No te puedes dormir! ¡Necesitamos tu balita para volver a la normalidad! ¡Ajá! ¡Cógete! ¡Yo te ayudaré! ¡Venga, Tati! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Tati, vamos! ¡Maldichosa! ¡Maldichosa! ¡No, no, no! ¡Tati, vamos! ¡Sube tu primera! ¡Yo te ayudaré! ¡Venga, sube! ¡Lo haces muy bien! ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Mis orejitas! ¡Tati! ¡Uy! ¡Cómo te huelen los piedecitos! ¡Maldichosa! ¡Ay! ¡Cuidado, Tati! ¡Te tengo! ¡Qué susto! ¡Venga, ya queda poquito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi pum! ¡Mi pum! ¡Toma, Tati! ¡Conviértenos en grandes otra vez! ¡Ah! 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 ¡Tati! 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 ¡Por favor! ¡No quiero ser un bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achí! ¡Uf! ¡Por fin somos otra vez nosotros! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Que yo no la eres de bebé! ¡Je, je, 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 je! ¡Yupi! ¡Yay! ¡Tenemos que transformar a nuestros amiguitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo siento mucho! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Uy! ¡Qué enfadado estaba! ¡No me extraña, Tati! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Oh! ¡Por fin tengo mis alas de vuelta! ¡Adiós, misifú! ¡Uy! ¡No me ha dicho nada! ¡También se ha enfadado conmigo! ¡No me extraña! ¡Luego iré a pedirles perdón! ¡Sí! ¡Será lo mejor! ¡Jugamos a la pelota! ¡Con la cabeza, Tati! ¡Toma! ¡Uy! ¡Gol! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Tati! ¿Qué has hecho esta vez? ¡Uy, misifú! ¡Fue la varita! ¡Uy! 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 ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Sacarme de aquí! ¡Ayuda! ¿Pero qué te pasa, Tati? ¡No te puede pasar nada! ¡Estás agarrada! ¡No, misifú! ¡Quiero bajarme de aquí! ¡Tranquila, hermanita! ¡Nosotros te ayudaremos! ¡Esto está muy alto! ¡Ay, ay, ay! ¡Danos la mano! ¡Ayudarme! ¡Tranquila, Tati! ¡O nos tirarás a nosotros también! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ahora nos caeremos todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquila, Tati! ¡Nosotros te ayudaremos a subir! ¡Pero cómo voy a estar tranquila si esto me da mucho miedo! ¡Misifú, ya te tengo! ¡Oh! ¡Venga, Tati! ¡Tati, tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes, hermanita! ¡No, no, no puedo! ¡Quiero bajar! ¿De qué ha sido esta idea tan terrorífica? ¡Tuya, Tati! ¡Y es súper divertida! ¡Pues a mí no me gusta! ¡Me da mucho miedo! ¡Esto se mueve mucho! ¿Por qué se me ocurriría esta idea? ¡Ayuda! ¡Ahora a quitarse el arnés! ¿Me ayudas, Lili? ¡Claro, misifú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ónimo, Tati! ¡Tú puedes! ¡Un poquito más, hermanita, que ya casi lo tienes! ¡Bravo, Tati! ¡Lo has conseguido! ¡Eres una campeona! ¡Oh, es verdad! ¡Oh, tierra firme! ¡No volveré a alejar mis pies nunca más del suelo! ¡Ja, ja, ja! Por fin se han acabado las aventuras en los árboles. Vámonos a casa a tomarnos una tacita de chocolate. ¡Tati! ¿Sí? ¡Esto solo era el principio de la ruta! ¡Aún nos quedan algunas aventuras más! ¡Y ahora toca saltar a la cama hinchable! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡No, no, no y no! ¡Yo no salto! ¡Allá voy! ¡Guau! ¡Tati! ¡Si quieres podemos saltar juntos! ¡Gracias, misifú! ¡Pero yo no salto! ¡Está bien! ¡Qué divertido! ¡Misifú salta! ¡Guau! ¡Yuqui! ¡Gracias, misifú salta! ¡Guau! ¡Muy bien, chicos! ¡Tati, ahora te toca a ti! ¡No, no, misifú! ¡Yo no salto! ¡Pero, Tati! ¡Si a ti no te da miedo a volar con tu escoba mágica! ¡Hola, escobita! ¡Qué bien! ¡Has venido a ayudarme! ¡Yupi! ¡Ya estoy aquí! ¡Pero eso ha sido trampa! ¡No, misifú! A veces necesitamos ayuda para poder hacer algo que no podemos hacer solos. Y no hay que tener miedo en pedirla. ¡Chicos! ¡Ahora tenemos que cruzar el río saltando por las rocas! ¡Yo primera! ¡Qué fácil! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Guau! ¡Casi me caigo! ¡Volten hasta en el aire! ¡Súper mal! ¡Je, je, je! ¡Soy el mejor! ¡Uy, qué raro! ¡Esta roca se mueve! ¡Oh, no, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cajá! ¡Uf! ¡Por fin a salvo! ¡Misifú! ¡Lo siento, chicas! ¡Pero es que había una tortuga! ¡Lo siento mucho! Está bien, Misifú. No pasa nada. ¿Qué es lo siguiente? ¡La tirolina! ¡La tirolina! Misifú, ya estás preparado para saltar. ¡Y nosotras también! ¡Bien! ¡Salta, Misifú! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Oye! Misifú, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a chocar! ¡¿Cómo me quito esto?! ¡Lili, prima! ¡Yujú! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Yujú! ¡Oh, lo siento mucho, Misifú! ¡Voy! ¡Ah! ¡Apartaros, chicos! ¡Yujú! ¡Perdón! ¡Lo siento mucho! Bueno, ¿y ahora qué toca? ¡Venga, vamos a la siguiente aventura! ¡Eh! ¡Ahora toca ir a casa a relajarnos, que nos acabas de aplastar! ¡Pues yo quiero hacer una aventura más, que ha sido súper divertido! ¡Eh! ¡Te esperamos de aquí! ¡Qué divertido parece este túnel! ¡Y fácil! ¡Ya llegó al final! ¡Oh, oh! Y ahora, ¿cómo bajó de aquí? ¡Creo que necesitaré otra vez mi escoba mágica! ¡Miau! ¡Cómo molo! ¡Tuya, Tati! ¡Oh! ¡Qué mariposas más bonitas! ¡Toma, Lili! ¡Qué guapo soy! ¿Ah? ¡A ver, a ver! ¡Interesante! ¡Mmm! ¡Qué masajito! ¡Aaah! ¡Qué ha sido eso! ¡Que se salve! ¡Que pueda! ¡Hala! ¡Qué ha sido eso! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Correr! ¡Correr! ¡El trombón es el trombón! ¡Oh! ¡Guau! ¡He dormido mucho tiempo! ¡Qué hambre tengo! ¡Vamos a ver si encuentro algo para comer! ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Cuánta fruta! ¡Qué buena pinta! ¡Me los comeré todos! ¡Miam! ¡Miam! ¡Cómo quema! ¡Qué quema! ¡Ay, cómo quema! ¡Ay, cómo quema! ¡Ay, cómo quema! ¡Pobretito! ¡Correr, correr! ¡Poneros a salvo! ¿Pero qué está pasando? ¡Hala! ¡Otro más que huye! ¡Chicos! Creo que deberíamos... ¡Correr! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Miam! ¡Qué divertido! ¡Aaah! ¡Misifu! ¡No veo nada! ¡Aaah! ¡Tranquilo! ¡Yo te guío! ¡Arbol! ¡A la derecha! ¡Aaah! ¿Y ahora hacia dónde? ¡Mmm! ¡A la izquierda! ¡Cuidado con el tronco! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Ay! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mareo! Rino, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué huyen todos los animales? Verás, Tati. Dragón se ha despertado y estaba tan hambriento que se ha comido un árbol entero de guindillas y ahora está echando fuego sin parar. Pobre, deberíamos ayudarle. ¿Pero qué podemos hacer, Tati? ¡Encontremos a Mr. Money y a Lily y preguntémosles! ¡Buena suerte, chicos! ¡Que vaya bien! ¡Por fin nos encontramos, chicos! ¡Ya sabemos lo que ha pasado! ¡Nosotros también! ¿Tenéis alguna idea de cómo ayudar al dragón? ¡Seguro que en mi mochila encontramos la solución! ¡Esto no! ¡Esto tampoco! ¡Uy! ¡Un reloj! ¡Esto no nos sirve! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Esto tampoco! ¡Ah! ¡Esto sí! ¡La leche le calmará! ¡Qué miedín! ¡Está todo desmontado! ¡Ir con mucho cuidado, chicos! ¡Qué difícil! ¡Tati! ¡Te tengo, Lily! ¡Lily! ¡Qué miedo he pasado! ¡Ah! ¡Al agua no! ¡Al agua no! ¡Qué fresquita está! ¡Mirad cuánto fuego! ¡Tenemos que estar muy cerca del dragón! ¡Estamos rodeados de fuego! ¡Tener cuidado! ¡Y ahora cómo llegaremos hasta el dragón! ¡Usaré mi varita mágica como si fuera una manguera! ¡Oh, no! ¡No puede seguir! ¡Está cansada! ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí! ¡No pasa nada, chicos! ¡Con mi super mando a distancia! ¡Haré que mi casa nos envíe un dron de rescate! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahora nos montaremos en el dron! ¡Vamos a salvar al dragón! ¡Sí! ¡Vamos a ayudar a nuestro amigo! ¡Dragón! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡Dragón! ¡Abre la boca! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Se ha acabado! ¡Oh, no! ¡No funciona! ¡Tres, tris, tras! ¡La botella nunca se agotará! ¡Toma, amiguito! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Montaros! ¡Que os llevo a dar una vuelta! ¡Aaah! ¡Yupi! ¡Cállamos! ¡Ee! Gracias.